Muy pero muy buenas tardes, bueno es así, Calor 105 hace el recorrido por todo el país para mostrarte que tiene el verano para vos. Ya mis compañeros preparándose para esta noche el Corso en Carnaceno, en Minuto Más Calor 105 desde San Bernardino, pero bueno, la gente que se quedó disfrutando en Gran Asunción, esta es la gran fiesta. Estamos ya instalados en el Yatigolf Club y bueno, con Mariana Pedroso que nos va a contar de qué se trata esto, el Weekend Bahiano. Sí, buenas tardes a todos nosotros ya aquí a full con todo lo que es este hermoso Weekend Bahiano. En realidad todos los fines de semana tenemos una temática diferente, se nos ocurrió hoy hacer el Weekend Bahiano. Empezamos desde las 4 de la tarde con un DJ invitado especial y bueno, a partir de las 18 horas vamos a tener el grupo Sopra Voce en vivo que le va a estar poniendo onda al evento. El evento es para socios, huéspedes y bueno, también por ahí la gente que nos está escuchando y que quiera venir nos puede llamar para que le informemos cómo puede acceder con las invitaciones especiales. Así es, estoy viendo gran cantidad de gente, bueno, de todas las edades, Mariana. Mira que hay niños, bueno, adolescentes, familias que ya están pidiendo unos tragos, cosas para comer, hay de todo. Asimismo tenemos hoy promos especiales de caipiriñas, daiquiris. A las 18.30 vamos a tener Zumba Beach, que hacemos con un profe especial en la playa. Así que bueno, hay actividades para los adultos, para los no tan adultos, para los niños, hay actividades para toda la familia. Bueno, y lo que la gente se estaba preguntando también en redes sociales es que también está la opción de quedarse a dormir. O sea que esto continúa y puede extenderse incluso hasta después. Así mismo, la idea es enganchar todo el fin de semana, así que bueno, pueden estar averiguando las tarifas especiales de alojamiento que están en el orden de los 99 dólares más o menos. Y mañana continuamos, porque mañana también le tenemos al Grupo Cuba Libre en la piscina, bueno, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Así que esto continúa hasta la noche del domingo. Bueno, nosotros nos quedamos acá brindando con Mariana. Y vos, quédate con nosotros, continuamos con más música. Venus Media Es la música, sos vos.